La heredera lucía casi perfecta y quedó empañada por un error anterior. La princesa Leonor está sacado el máximo provecho a sus vacaciones en España ahora que ya cuenta con fecha de retorno al UWC Atlantic College para finales de este mes de agosto. La heredera del rey Felipe saca la artillería pesada en términos de estilo y sorprende con uno de sus looks más aclamados en lo que va de estas semanas de intensa agenda de compromisos. Tal como se esperaba, la noche de este viernes, la familia real junto a la reina Sofía y la princesa Irene de Grecia, con quien la princesa Leonor se mostró especialmente cercana, tuvieron la que podría ser su última velada en la isla Balear antes de tomar rumbo a sus vacaciones privadas. Lo que nadie se esperaba era que la joven Royal apareciera en escena recargada con varios detalles a la vista y que marcan su personalidad. En su estilismo nada faltó, hubo piercing, anillos, nuevo gusto adquirido y quizás influenciado por la reina Leticia, manicura y el mejor de todos, hasta un guiño con la localidad receptora, siempre gustosa de recibirla a ella y a su familia como todos los años. Aunque no por ello la princesa Leonor escapó de ciertas críticas precisamente por el tema de homenajear a la isla muy a su manera. A pesar de que todos hablan de su veraniego vestido gris con técnica taida y muy propio de esta región, el debate lo generó el bolso que llevaba, modelo y catwallet de Phil Mallorca confeccionado con tela de lenguas, y que no era precisamente una versión original, pues solamente tres empresas de la Balea realizan la confección adecuada de forma artesanal y lo peor es que el año pasado la reina Leticia atravesó por una controversia sin embargo, el repaso de medios como Vanitatis no se detuvo en este traspié, sino que también pudo resaltar la perfecta manicura que lució la nieta de los reyes eméritos aunque sin esmalte de color. En lugar de lucir alguno, ha optado por dejarlas a natural y un poco crecidas. Ya conocidos son sus pendientes discretos y que ahora acompaña con alguno tipo e-arcuf, con el que presume su lado más independiente y cada vez más separado de su hermana Sofía, quien siempre se alzaba con sus excelentes gustos y claves de estilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!